Hola, te doy la bienvenida a este nuevo curso para aprender a entender inglés hablado mucho más rápidamente. En este video voy a contarte qué tipo de material usaremos para que empieces a entender inglés. Todo el material necesario es gratuito y podrás encontrarlo libremente en internet. Primero usaremos material escrito, porque es el más fácil de entender para aquellos que hablamos castellano. Este es el más abundante de todos y podrás obtenerlo de fuentes tanto formales, es decir, bien escritas o escritas respetando la gramática, como de fuentes informales, donde la gramática no siempre está tan bien cuidada. Es decir, desde reportes escritos por científicos y sitios de autoridad como la Wikipedia, hasta foros Twitter, Facebook y otros lugares donde la gente habla más informalmente. Simplemente vas a un traductor, traducís la palabra o palabras que describan un tema que te interesa y luego pones esas palabras en el buscador y le das a buscar. Entre el material que salga, escogerás el que te interesa y te pones a leerlo como verás en los próximos videos. El otro material que usaremos serán videos hablados en inglés correctamente subtitulados en idioma inglés. Estos videos tienen que estar correctamente subtitulados en idioma inglés mientras las personas hablan en inglés, dado que esto te va a ayudar a entender cómo suena lo que ya sabes cómo está escrito. Las traducciones automáticas de YouTube desafortunadamente no sirven, ya que están plagadas de errores. Así que siempre que uses un video de YouTube, asegúrate que en su costado derecho no diga Autogenerated o Autogenerado, sino que simplemente diga English. Esto reduce el número de fuentes posibles a algunas conferencias correctamente subtituladas y a algunas clases universitarias. Aunque si encontrás cualquier otro material distinto de los que te recomiendo, hablado en inglés y correctamente subtitulado al inglés, podrás usarlo. En general también podrías usar música, porque hay mucha y correctamente subtitulada. Pero si lo haces, en ocasiones vas a tener problemas con el ritmo del idioma inglés. Que no siempre es el mismo para una persona que canta, que para una persona que habla inglés normalmente. En general una persona que canta lo hace al ritmo de la música, mientras una que habla lo hace siguiendo el ritmo particular de su idioma. Como ambos ritmos son diferentes, vas a tener problemas escuchando a las personas que hablan normal si no te acostumbraste a su ritmo normal del idioma. Así que en este curso no apuntaremos a este recurso como primera medida, pero sos libre de usarlo si así lo querés. En este curso vamos a usar algunas conferencias como las conferencias del TED, que son conferencias que hablan de todo tipo de temas, y que podrás encontrar en el canal del TED en YouTube mediante este enlace. Una vez que escojas un video haciendo clic en él, para acceder a sus subtítulos simplemente debes hacer clic en el icono que dice CC y te aparecerán esos subtítulos en inglés. Recordá que vamos a usar los subtítulos en inglés de lo que las personas hablan en inglés para que aprendas a relacionar lo que se escucha con cómo está escrito. Es por eso que usaremos subtítulos en inglés, y no los subtítulos en español de su traducción al castellano. Luego, otro importante recurso que podés usar está en el sitio edx.org. Este sitio tiene importantes clases universitarias de algunas de las más presticiosas universidades del mundo. Y es por ello que podés encontrar clases sobre distintos temas que te interesan, sobre tu profesión o área de estudio. Simplemente traducís el tema o tema sobre el que querés saber al inglés. Y luego lo podés buscar en su buscador. Luego, presionando en el Roll Now, podés anotarte al curso que desees. Luego de que pidas anotarte, te van a pedir crear un usuario y una contraseña o registrarte usando tus cuentas de Facebook o Google. Y ya podrás acceder al curso. Ya sea como usuario certificado pago o como asistente gratuito. Si querés un título, podés tomar el curso como asistente pago. Y si no, podés hacerlo como invitado gratuito. Cuando entres a tu escritorio haciendo clic en el título del curso, vas a ver un enlace que dice Curso. Al día encontrarás organizados por semanas los textos y videos del mismo. Cada vez que selecciones un video, podrás ver en su costado lateral donde te aparece el subtitulado. Este se va resaltando, es decir, va pasando a negro a medida que la persona va pronunciando las palabras. Este será un valioso recurso que vamos a usar, como verás en unos momentos. Vayamos ahora al primer paso. Busca ahora en Google un texto sobre el que te interesa leer y sígueme al próximo video para que puedas ver como fácil y rápidamente empezamos a leerlo. Vamos, hazlo y nos vemos en el siguiente video.